Comienza la partida La recupera Se la roba Gana el balón No se deja engañar El pelotazo en diagonal hacia la banda Se viene el gol Le están facilitando las cosas al rival Con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse más Los laterales tienen que desprenderse Si no, por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Tira Se fue muy arriba del arco Qué bien Mariano Qué bien el arquero Impresionante la atajada Se ganan los aplausos de todo el estadio Se viene por el lateral A ver qué hace ahora Atención Le robaron la pelota Pase por la banda Así no, perdió la pelota Robó la pelota Gran corte Intercepto Espalda señores Tiro libre Ahí va el centro Va Justito llegó la pelota Recupera la pelota Atención Atención Este avance puede traer peligro Mantiene la posición Le pegó Mal remate ¿A dónde fue esa pelota? Fue un buen intento Quizás Merecía más Está claro que no fue la mejor decisión Sus compañeros se lo quieren comer. Agregaron solo dos minutos más. Se viene el gol. Tienen que aprovechar esta. ¡Tira! ¡Gol en contra! ¡Tremendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol. Pero no de esta manera. Mantiene la posición. Silbato del juez. Final. Final del primer tiempo. ¡Qué importante es hacer el gol justo antes del entretiempo! Es una inyección... Se inicia el segundo tiempo. Allí va interviniendo para cortar y se avanza y tranquiliza. Se escapa por la banda. Mantiene la posición. Salió desviado el remate. Te digo que se ajustaba un poco la dirección de ese remate. Ahora estaría gritando el gol. No pueden darle tanta libertad. ¡Ahí está! ¡Gol! Ya tienen una ventaja de dos goles. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. A ver qué hace ahora. ¡Atención! Mantiene la posición. Cortan justo el pase. ¡Ya despeja en el peligro! ¡Qué bien defendió, señores! ¡Viene por el lateral! ¡Pase por la banda! ¡Ahí está el arquero sin inconvenientes! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Perfecto! Pero el arquero no tiene problemas. Señores, entramos en el último cuarto de hora. ¡Atención! Este avance puede traer peligro. El disparo se desvía en el defensor. Y sale del campo. Así va, la manda al área. Mantiene la posesión. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Te digo que si ajustaba un poco la dirección de ese remate, ahora estaría gritando el gol. No pueden darles tanta libertad. Pase al medio. Sin problemas. La tiene el arquero. Dos minutos más. Es lo que indica el cartel luminoso. Así está quedándose con ese balón. El árbitro observa su reloj. Señoras y señores, se acabó el partido. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!